¡Muy buenos días! Tengan todas y todos bienvenidos a Noticias Barquisimeto a través de la pantalla de Somos Televisión y Somos 93.5 FM Hoy es martes, vino tinto, hoy juega la nuestra, hoy juega la de todos hoy juega la selección nacional de fútbol y usted lo va a poder disfrutar a través de la pantalla de Somos Televisión El segundo compromiso de la era Peckerman, por eso comenzamos hoy con esta información de martes, vino tinto Estaremos trabajando para todos ustedes, Keiber Montero, Adrián Mavares en la magia de la televisión, con nosotros acá Pedro Montilla Jorge Vizcaya en la cámara, quien tiene el inmenso placer de saludarles Daniel Alejandro Rodríguez Recuerden, los métodos de contacto, el 0414-555-9696 El teléfono de contacto para que usted envíe mensajes de texto Whatsapp, audios, videos para informarnos todo lo que esté sucediendo en su comunidad Las redes sociales, arroba noticias BQTO En el Twitter, arroba noticias Barquisimeto En nuestro Instagram, esa gran comunidad que tenemos allí de casi 100.000 seguidores que poco a poco lo vamos alimentando con retroalimentación de parte de todos ustedes Hoy vamos a iniciar con los Juegos Deportivos Nacionales Al igual que lo hemos hecho durante todos estos días Hoy arrancan los Juegos Deportivos Nacionales acá en nuestro estado Lara Hoy tendremos entonces la inauguración oficial del evento y además también empiezan los deportes como Fútbol Sala en el Gimnasio de los Horcones la rama masculina y el Fútbol Sala femenino en el Polideportivo Aquilinos Juárez De igual manera, el Remo en la pista de Canotaje y Remo dos cerritos Así que hoy comenzamos con el deporte Ayer se dio inicio oficialmente inaugurado los Juegos Deportivos Nacionales de Venezuela El velodromo Teo Capriles de la Vega fue testigo de la fastuosa inauguración de los Juegos Deportivos Nacionales Venezuela 2022 que se disputarán hasta el día 12 de febrero en Caracas Miranda y La Guaira como sedes principales Además de Carabobo, Huarico, Lara y Yaracuy como subsedes con la participación de 7.068 atletas en 48 disciplinas Más de 7.000 atletas en estos Juegos Deportivos Nacionales En la competencia intervendrán 36 federaciones nacionales 48 disciplinas deportivas pertenecientes a 36 deportes con un conglomerado de 7.068 atletas Además de 1.453 entrenadores 603 delegados 944 árbitros 63 federativos 470 autoridades 500 personas del comité organizador para una delegación de 11.400 personas en el evento Esto es lo máximo del deporte lo más granado del deporte en nuestro país En esta ocasión los organizadores han dispuesto los protocolos de bioseguridad para el cuidado de los atletas entrenadores delegados y todo el equipo que participarán alrededor de los Juegos Por ello se exigirán las pruebas PCR negativas 100% de vacunación y con certificado médico y el control diario en cada una de las infraestructuras deportivas comedores y cobertura médica en cada una de las áreas Allí estamos viendo parte de el desfile de ayer de los Juegos Deportivos Nacionales un desfile donde toda la plana del gobierno también se volcó con respecto a estos Juegos Deportivos Nacionales en esta inauguración que ayer entonces bajó el telón o subió el telón para comenzar con la fiesta deportiva de estos Juegos Nacionales o Juegos Deportivos Nacionales el acto inaugural inició con una puesta en escena de baile con la presencia de los pueblos indígenas y una de nuestra historia colonial donde se visualizaron en pantalla las tres carabelas con la llegada de colonizadores y escenas de lucha entre indígenas y españoles posteriormente se dio la entrada del pabellón nacional de manos de varios atletas y se entonaron el himno nacional y del deporte ambos interpretados por la orquesta sinfónica para inmediatamente comenzar con el desfile de las delegaciones regionales participantes Caterine Echandía atleta de levantamiento de pesas tomó el juramento por los atletas mientras que Guillermo Rodríguez de taekwondo y Danisa Soto de atletismo lo hicieron por los jueces y árbitros los pesistas medallistas de plata de los pasados Juegos Olímpicos de Tokio queidomar Vallenilla y Julio Mayora fueron los encargados de recorrer el óvalo del Teo Capriles con el fuego Llamas que fue entregada al primer medallista de oro olímpico del país Francisco Morochito Rodríguez quien estuvo o quien tuvo a cargo el encendido del Pebetero excelente excelente de verdad la puesta en escena la importancia que se le dieron a estos Juegos Deportivos Nacionales en cuanto a la inauguración del evento deportivo mire la alegría de los atletas en esta máxima justa deportiva en esta máxima cita deportiva yo siempre lo he dicho lo voy a repetir yo quisiera no tocar las notas negativas de Lara en este evento pero es que están sucediendo cosas que son impresionantes ahí tenemos el video Adrián por favor del momento cuando en este evento llaman o le tocó al estado Lara a desfilar vamos a verlo vamos a verlo vamos a ver y ustedes mismos van a analizar no hubo la alegría de los atletas en nuestro desfile Lara no desfiló los atletas no llegaron al momento de desfilar los abanderados no tuvieron la dicha de llevar la bandera del estado Lara entonces como como no condenar estas acciones como no presentarle la verdad a toda esa gente que está pendiente del deporte en nuestra entidad llegaron tarde se presentaron después que desfilaron señores por X por Y por Z o por todo el abecedario porque estaban en las acreditaciones porque estaban entrando a las a las instalaciones por lo que sea la inauguración es lo máximo lo que pueda vivir un atleta yo no sé entonces ahora cuando Ender Medina y la otra chica de tenis de mesa van a de verdad sentirse como unos abanderados aparte que no se hizo acá un evento de verdad como se merecen los abanderados un abanderamiento como se lo merecen entonces tampoco fueron a desfilar entonces Lara no tuvo a nadie en el desfile yo me imagino lo que sentiría el gobernador Adolfo Pereira que estaba allí en ese evento y que estaba con la Cava y que estaba con Carmen Meléndez y que estaba con Héctor Rodríguez cuando se presentaban todas esas delegaciones con todos esos atletas y Lara no desfiló históricamente pasa a que el abanderado no puede ir porque compite mañana a que tal atleta no puede ir porque compite mañana compite pasado mañana y no lo vamos a poner allí claro pero pasa con un atleta con dos atletas con tres atletas ponte que pase con diez atletas pero que no tengamos nuestra representación en el desfile yo no sé si eso ha pasado de verdad desconozco en la historia si eso alguna vez ha pasado veamos escuchemos el video y la representación del estado Lara Ender Medina de la Esgrima allí Pedro me dice dos nada más dice Pedro no es que no son de Lara es que no son atletas ayer me decían pero tú los conoces no en realidad yo no los conozco pero pregunté a toda la delegación tal y no no ni siquiera llegaron llegaron al final por allá entonces se colocaron en donde estaban todas las delegaciones pero llegaron después del desfile y bueno el gobernador después bajó grabó con ellos hay unos videos del gobernador allí grabando videos con con los atletas pero sin duda alguna algo deprimente que esto esté sucediendo con nuestro deporte si volvemos a colocar las imágenes anteriores por favor Adrián cuando yo estaba leyendo la información y la noticia allí van a ver ustedes la alegría de las otras delegaciones lo lo multitudinario de esas delegaciones que habían allí nombraron a Aragua nombraron a Carabobo vimos a La Guaira es lo normal esto es lo normal miren 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 eso es lo normal señores lo normal es eso aquí en Venezuela aquí en Sudamérica en Europa en la China y donde usted se pare que un desfile sea de manera normal allí miren ellos llevaron poquitos pero los llevaron desfilaron llevaron con orgullo sus colores y su bandera Aragua ahí está Aragua miren bien bonito la delegación de Aragua yo pensé que era La Guaira por el uniforme pero después dijeron allí que era Aragua allí va su abanderado de verdad y la delegación por eso les digo es que están pasando cosas impresionantes en la delegación de Lara cosas jamás vistas mira ahí está en la plana mayor allí vemos al gobernador Adolfo Pereira y ahora entonces vamos a colocar de nuevo el video de Lara y juzguen ustedes mismos es que yo no lo voy a hacer yo no lo voy a hacer porque lo que está a la vista no necesita anteojo ahí está Lara miren al gobernador miren Lara ¿qué es eso? ¿qué es eso señores? miren al gobernador ¿qué puede sentir qué puede decir el gobernador del estado Lara con estas acciones que están sucediendo en nuestra entidad de verdad qué tristeza miren ahí van esos dos chamos ahí que a mi parecer ni de Lara son si son de Lara bueno díganme si son de Lara es tal y tal yo escribía cuando vi ayer la inauguración a ver qué qué fue lo que sucedió preguntaba a ver que me dijeran que había pasado porque no habían ido a desfilar y me dijeron que todos los atletas estaban en el Parque de Naciones Unidas con el tema acreditación comida porque no habían comido y además tenían la falta de transporte entonces yo me pregunto y ratificamos estamos a la buena de Dios con las delegaciones del estado Lara entonces decimos y repetimos lo que dijimos ayer somos dos laras señores la Lara que está organizando como sede acá en nuestra entidad donde con aciertos y desaciertos pero estamos llevando una nota eximida en cuanto a ser sede y la Lara huérfana que está por toda Venezuela dando de qué hablar lamentablemente no de buena manera mira esos que desfilaron son del protocolo del evento yo no lo sé por eso yo dije escríbanme y díganme si esos son algunos atletas del Lara si por lo menos son larense si por lo menos ellos dos sintieron la alegría de la delegación del Lara y esa emoción que se siente en cada una de las de las inauguraciones porque esto no tiene otro nombre sino una falta de respeto a lo que está pasando en el deporte en nuestra entidad en cuanto a lo deportivo para ya pasar el tema de los juegos nacionales con nuestro estado Lara en cuanto a lo deportivo estaba ayer conversando con el presidente de la asociación de gimnasia del estado Lara específicamente con Nixon Vargas y bueno él allí nos decía que luego de tanta lucha se lograron las primeras medallas y es que la representación de gimnasia logró la medalla de plata en la modalidad de quinteto y el bronce por equipos esto es en la gimnasia aeróbica deportiva hoy la selección del estado Lara esas chicas de Lara que van a defender los colores estarán entonces en las finales de tríos e individual femenino ahí está nuestro equipo del estado Lara bueno a luchar y a seguir por el compromiso que tienen con la entidad por lo que sienten por lo que ellos han trabajado por lo que ellos han entrenado en el día a día ayer comenzó la gimnasia comenzó de excelente manera lo hicieron entonces las chicas con medalla de plata y medalla de bronce en realidad desconozco cuál era la proyección de esta delegación así como conozco como desconocemos la proyección que exista por cada una de ellas y ayer lo hablaba y yo lo recordaba anteriormente era una fija que el amigo Dixon ahí en fundela nos entregara la proyección de medallas así como se hacen estos multis en los multijuegos tanto nacionales como internacionales siempre tiene que haber una proyección de medallas vamos a cerrar antes de irnos al corte muchachos con el video donde vemos a Rafael Lacaba hablando con o bueno hablando no grabando un video y ahí dice tengo un pique personal con el gobernador de Lara Adolfo Pereira a ver quién será el primer lugar este pique sano yo lo conozco desde hace mucho tiempo hablando con el gobernador del estado Lara el gobernador del estado Lara siempre ha tenido la visión de llegar a ganarle y a poder ser como se está trabajando el deporte en Lara pero no 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 lo podemos no podemos es una mentira es una burbuja donde se tiene que salir de cómo se está trabajando el deporte en la entidad porque en realidad bueno pasan cosas que no deberían pasar el voleibol también comenzó ayer las chicas del voleibol donde ganaron en el primer compromiso por aquí me pasan una foto del instituto del deporte del estado Lara donde al final luego del desfile llegaron los atletas y se colocaron donde estaban todos o todas las delegaciones pero allí pasamos el video allí vimos que no hubo desfile por parte de nuestros atletas 0414 555 9696 buen día me imagino que esos dos que llevan la bandera son los que asignan las organizaciones para llevar el cartel de la delegación nos escriben por acá el 0414 555 9696 mi hijo tuvo que hacer las veces de abanderado habían cinco jugadores que llegaron al rato de haber empezado el acto de carrera en carrera llegaron al túnel para agarrar el estandarte pero llegaron la logística falló mi hermano los muchachos de comer llegaron al túnel como pudieron nos escriben por acá al 0414 555 9696 claro falla la logística pero que falle la logística para algo tan esencial no eso es de verdad de verdad imperdonable tenemos el video de Rafael Lacaba veamos a Rafael Lacaba y allí en compañía con el gobernador del estado Lara Adolfo Pereira con puro ministro y pura gente vergataria mira aquí está el gobernador del Lara que tengo un pique personal con este para ver si le logro ganar los huevos de segundo pero vamos para el primero pero un saludo para todos los comuneros de este país ustedes son la vanguardia ustedes son la gran herramienta de esta revolución para seguir haciendo patria y para seguir haciendo cosas que le den la mayor suma de felicidad posible a todo este pueblo como una Dios lo bendiga como una aquí llegó mi otra competidora la admiranta Carmen Melente no me quiere dejar ganar pero yo voy a ver como me hago bueno allí allí con con Rafael acaba sobre ese pique que que decía que tiene con el estado Lara ojalá se convierta en un pique de verdad en un pique deportivo sano donde desde aquí el Lara busquemos emular lo que se está realizando en el deporte de Carabobo siempre han sido modelo a seguir en Carabobo como sea antes anteriormente yo recuerdo que anteriormente recuerdo que la gente decía que Carabobo compra todos los atletas que Carabobo tal y ya lo habíamos hablado aquí en el programa pero sin duda alguna la atención que reciben desde allá de Carabobo con Rafael Acaba es una atención que está por encima de la media en nuestro país así que vamos a estar pendientes vamos a seguir los resultados deportivos ya comenzaron las disciplinas la gimnasia como les digo ganó medalla de plata y ganó medalla de bronce en su primer día con finales hoy a partir de las 2 de la tarde nuevamente irán por las medallas que puedan entonces posicionarnos en el medallero de estos juegos deportivos nacionales en cuanto a los deportes en conjunto el softball el softball no el kicking ball ayer cayó derrotado en un compromiso el otro el compromiso ante Zulia se lo suspendieron porque la delegación del Zulia tiene un cuadro viral y fue suspendido el compromiso y luego perdió ante la selección de Carabobo 6 carreras por 1 así nos informaba el amigo Johnny Pérez que después de ese compromiso también sus chicas cayeron en un cuadro viral pero que rápidamente fueron atendidas gran parte de esa delegación de kicking ball el fútbol estaba ayer también jugando estaba jugando ayer también el equipo de fútbol femenino el juego lo colocaron a las 8 de la noche ese juego del fútbol femenino por todo lo que había pasado nuestra selección del estado Lara el cual no había podido dormir la noche anterior no había comido el día del juego sino que vinieron a almorzar alrededor de las 4 o 5 de la tarde y por eso tuvieron que posponer el encuentro para las 8 de la noche el juego vivo 1 a 0 después no vi en realidad les miento si tengo el resultado no lo tengo a la mano no lo pude encontrar pero allí si tenemos un video el video del primer gol de nuestra selección de Lara en el fútbol femenino que se está desarrollando allá en Yaracuy Adrián lo tiene para irnos al corte con este gol de las chicas del fútbol femenino que también están dejando por todo lo alto a nuestro estado Lara un gol que mostraron allí la alegría contenida por todo lo que venían pasando pero ayer entonces lograron estar tranquilas y poder allí demostrar que pueden estar peleando en estos juegos deportivos nacionales en la modalidad de fútbol campo fútbol campo femenino recuerden que ellos están allí en Yaracuy donde están realizando todos su juego lo normal es que todo esté organizado no es decir solo lo malo pero es una falta de organización del responsable de Lara en ese desfile 0414 555 9696 si tenemos el gol tenemos el gol vamos a disfrutar de este gol y también a unirnos a esta alegría de estas chicas de el fútbol femenino así como está de toda nuestra delegación bueno pendiente y buscando las victorias en estos juegos deportivos nacionales ahí está golazo bueno yo no había escuchado ese video había visto el gol bueno había escuchado el video de la persona que graba ustedes vieron allí como salen las dos chicas allí desde el banco parte del cuerpo técnico de esta selección del estado Lara que en el fútbol campo femenino está participando compitiendo en Yaracuy cerramos los juegos nacionales cerramos este primer corte en Noticias Barquisimeto recordándoles que hoy en nuestro estado Lara se abre el telón de los juegos deportivos nacionales hay actividad desde las 3 de la tarde el gimnasio de los horcones allí se estará efectuando el futsal masculino a las 5 de la tarde será la inauguración oficial del evento y nuestra selección de Lara juega a las 6 de la tarde en el hermoso gimnasio de los horcones ante la selección de Carabobo todos a apoyar a Lara así como siempre se dicen estos juegos este es mi equipo se llama Lara y desde hoy aquí en nuestra entidad estaremos entonces defendiendo los colores rojo y blanco si por cierto claro en el Aquilino Juárez allí se estará efectuando el futsal femenino pero la inauguración oficial será en el gimnasio de los horcones a las 5 de la tarde vamos a verla al regreso al regreso y además cuando vamos a tener acá hoy como nuestro invitado al alcalde del municipio de Palavecino de Herbie Guedes allí también podemos entonces ver esas imágenes del remozado polideportivo Aquilino Juárez o por lo menos la parte del futsal que es donde se va a estar efectuando en la rama femenina una pausa y regresamos con más